Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez, no olvides de suscribirte para que no te pierdan los próximos videos. Y si ya estás suscrito, regálame un like, quédate a ver este video y otros que tengo en el canal. También me puedes visitar en Instagram y regálame un corazón. O puedes visitar mi página de internet donde tengo algunas de las recetas que aquí he cocinado. En este canal puedes encontrar desayunos, postres, aguas o recetas más grandes. Bueno, hoy vamos a hacer una rica agua fresca de melón y zanahoria. Espero te guste y te animes a hacerla. Vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar medio melón. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, zanahorias, un pelador, licuadora y suficiente hielo. Bueno, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras zanahorias. Así de esta forma. Ya que las tenemos así, las vamos a cortar en pedazos y las vamos a colocar en la licuadora. Vamos a necesitar aproximadamente 5 zanahorias dependiendo de su tamaño, pero aproximadamente que sean como estas. Si son más chiquitas, pues usamos 6 o 7 dependiendo del tamaño. Y hacemos lo mismo. Ya que tenemos la zanahoria, ahora vamos a cortar el melón a la mitad. Y le vamos a quitar las semillas que aquí tiene. Ya que le quitamos las semillas, ahora vamos a cortarlo en pedazos. Le cortamos la cáscara. Así de esta forma. Y ahora lo vamos a cortar en pedazos para que lo podamos licuar. Y lo colocamos también en la licuadora. Y ya que tenemos el melón y la zanahoria. Vamos a ponerla dentro de la licuadora. Al principio me confundí, les dije que era leche condensada. No, es una lata de leche evaporada. Así que ahora vamos a ponerla dentro de la licuadora. y vamos a molerlo todo muy bien. Ya que la molimos ahora vamos a colarla para descartar cualquier residuo de la zanahoria. Ya que colamos el agua, ahora la vamos a poner en una jarra. Lo primero que vamos a colocar es el hielo. El siguiente paso que vamos a poner es el jugo que hicimos. Y ahora vamos a agregar unas dos tazas de agua limpia. Ya que tenemos así la vamos a mezclar bien y listo, está lista nuestra agua de melón con zanahoria. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a colocar un vaso y le vamos a poner el agua que tenemos. Y listo, vamos a disfrutar nuestra agua. Muy rica y refrescante. Espero te guste la idea y nos vemos en la próxima. Bye.